Música Llegamos a Belice antes de las 8 de la mañana. El crucero se fondeó a más de 3 kilómetros, unas 2 millas del puerto. Esperamos porque los barcos de transporte de los turistas iniciaran sus labores. Las máquinas a tope, y en poco menos de 15 minutos llegamos a tierra firme. Música Ya habíamos alquilado por la internet nuestro auto, y sin perder tiempo pusimos marcha a las ruinas de Junantunich, a unos 140 kilómetros de la ciudad. Debemos ganar tiempo en nuestro viaje de ida, una táctica que siempre usamos pues no sabemos qué inconveniente tendremos al regreso. Música Tras unas 2 horas de recorrido llegamos a San José, Sukov, una villa de origen maya en la frontera con Guatemala, desde donde pasaremos en una patana movida por un sistema natural de poleas, el río Mopan. Música Se dice que la construcción de esta ciudad maya, en estas condiciones, era para defenderla del asedio de intrusos al controlar por el paso del río su ingreso. Solo 4 autos y un puñado de personas pueden ir en cada viaje. Otros 2 kilómetros de recorrido nos esperaban. Música Llegamos al punto más importante del asentamiento. En su momento fue el edificio más alto de Belice, 131 pies, o sea, unos 40 metros de altura. Música Este asombroso templo era conocido por albergar santuarios privados para los mayas. El castillo es un desafío a los visitantes a subir sus irregulares e infinitos escalones. Las vistas panorámicas de seguro recompensarán el esfuerzo físico. Música Guatemala a la vista, y más allá, Honduras. Estamos en Mesoamérica, paso de esta civilización hasta el norte. Música Debajo los templos inferiores que componen este sitio arqueológico, uno de los más importantes de la región. Música El nombre de la mujer de piedra proviene de la leyenda de una mujer fantasma que aparecía constantemente en el yacimiento. Un aldeano de San José Sucos afirmó haber visto a una hermosa mujer de piedra cerca del sitio mientras estaba cazando. Él la describió vestida con la ropa tradicional maya. Y desde entonces, muchos otros han afirmado que también han visto a la misteriosa dama cerca del castillo. De ahí que los lugareños le pongan el nombre de la doncella de la roca. Música Llegamos al puerto. Música 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 ¡Suscríbete!